Oye, Dani, ¿vas a ir al baile mañana? No, no creo que pueda. Lo que pasa es que estás triste porque te dio calabazas la pequeña Lulu. ¿Quién? La tonta Tontales. Sandra, ¿tí? ¿Quién más? Oye, Seco, ¿por qué no me llevas al baile? Yo también puedo hacerle el cuento de la niña buena, ¿verdad, muchachos? Soy así, soy Sandra a ti, sin mamá no puedo salir. No debo escuchar al bispresle, cantar inmoral, es para mí. Mire bien, soy Doris Day, virgen a más no poder. No puedo hacer nada hasta no estar casada ni hablar. Soy Doris Day. Yo no fumo, no vejo, no uso pantalones. No debo decir maldición. Colección Salva Moreno. No paseo en coche, no puedes hacer ni un reproche. Oye tú, Troidona Hugh, déjame en paz con mi virtud. Tienes mala intención, crees que soy del montón, pero yo soy Sandra a ti. No, 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 no. Deja mi mano, por favor, juego a las muñecas, soy buena en la escuela. Soy la idiota de Sandra a ti. Gracias por ver el video.